Ya sé que eres sincero, mi amor Cuando me dices que todo comenzó El día que nos conocimos Y al pasado no cuenta Pero, ¿qué quieres? No puedo dejar de envidiar Todo aquello que fue tuyo Antes Antes de que yo lo fuera Ya sé Que este verano Tu mano Buscará la mía Y estaremos juntos En la arena tibia Pero esta alegría No hará que yo olvide Que hubo otros veranos Y entre otra alegría ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Quiero yo saber Hay tantas cosas Hay tantas cosas Que ya nunca compartimos Los besos que perdimos Tanto amor que no vivimos Hay tantas cosas Tantas cosas que perdimos Ya sé Ya sé Yo voy a llorar Yo voy a llorar Yo voy a llorar ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Yo voy a llorar ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Quiero yo saber Quiero yo saber Hay tantas cosas Hay tantas cosas Que ya nunca compartimos Tantos besos que perdimos Tanto amor que no vivimos Hay tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que perdimos